¡Salud, compañeros y compañeras! La CNT sale un año más a la calle a conmemorar esta fecha del primero de mayo, fecha que lejos de ser una mera representación más propia del folclore, es nuestra conmemoración del recuerdo de todos aquellos que lucharon contra la explotación de la clase trabajadora. Y nuestra reafirmación en esa lucha. ¡Lucha que es despiadada! ¡Acága de perro! Sentimos vergüenza, vergüenza e ira cuando vemos a los sindicatos, a quienes se dicen sindicalistas y no lo son, que no cuestionan el derecho a la explotación. Sentimos vergüenza y ira cuando les vemos aceptar sin ningún tipo de problema que la riqueza social la crean las empresas. Y no nosotros, los trabajadores, día a día, que somos quienes hacemos funcionar todo en esta sociedad, que somos nosotros los que con nuestra lucha hemos conseguido que existan los bienes sociales que hoy disfrutamos todos. Pero como antes, ahora, los anarcosindicalistas y las anarcosindicalistas, por cada golpe, nosotros y nosotras la haremos 10. Porque no hay cabida para el desánimo en la lucha de clase. No la hubo en Ucrania. No la hubo en España. No la hubo en México. No la hay ahora mismo en Grecia. Y no la hay ni la habrá mientras haya desigualdades sociales. Porque los anarcosindicalistas y las anarcosindicalistas siempre diremos que no hablan paz social mientras no haya justicia social. Nosotros no hacemos las cuentas para ellos. No necesitamos economistas para echar las cuentas de lo que es explotación y de lo que no lo es. Tampoco necesitamos expertos para que nos digan cuál es la solución para el paro. Solo hay una solución para el paro. El reparto del trabajo. La reducción de la jornada laboral. La jubilación a los 55 años, como lleva tiempo proponiendo la CNT. Y la desaparición radical de las horas extras. Tenemos que recordar aquí a todos los compañeros que hoy están luchando por defender sus derechos laborales. Los compañeros de Dispresur en Ucrania. Los de Seneca en Jaén. Los de STV en Alicante. Los compañeros en Madrid, de por ejemplo Siempre Creativos, Activize, Mixa, Alfagrúas, Madrid 112. Todos ellos son el ejemplo que todos tenemos que seguir. Tenemos que defender nuestros derechos cueste lo que cueste. La CNT no puede consentir que la crisis suponga retroceso de derechos laborales. No podemos consentir que haya el mínimo retroceso en la lucha obrera que tantas han recostado. Porque las crisis no son más que provocadas por este sistema envilecido, por las injusticias sociales y por la codicia. Y la narcosindical, los anarcosindicalistas y las anarcosindicalistas sabemos muy bien cuál es la solución a esta crisis y a todas las crisis del capitalismo habidas y por haber. La solución está muy clara, la destrucción completa de la sociedad de clases y la puesta en común de los medios de producción hasta la completa emancipación del ser humano. ¡A las brigadas, a las brigadas, por el triunfo de la confederación!